Ah, ya están aquí, tenía pensado ir a dormir cuando me entere de esto Ay, soy un huevón, ay, niño ratado, voy a ver qué hay de nuevo en internet, juegos de p*** Ay, Dios mío, qué es esto, qué será, voy a jugar, Canger Pet, Canger Pet, ay, Dios mío, debe ser un juego de p*** Ay, yo soy m***a, jugar Oh, mira, oh, un poquito, un poquito, un buen nombre, Paco ¡Oh, tan bonito! ¿Qué hacer lo más bonito? Así, así Y así No, así, así está bien ¡Ven, ven! ¡Ah, aquí! ¡Ah, tan bonito el pollito! ¡Ah, cómo extraña el pollito! ¡Tan bonito! ¡Tan bonito! ¡Ah, me estoy muriendo! ¡Qué ternura el pollito! ¡Pollito tan bonito! ¡Me ternura el pollito! ¡Me muero, me muero! ¡Oh, pero sí es precioso! ¡Qué lindo pollito! ¡Oh, mira cómo lo daño! ¡Más baño para ti pollito! ¡A jugar pollito! ¡Juego para mi p***! ¡Es que estoy jugando a esto! ¡Oh! ¡Puedes en bicicleta! ¡Debo estar de arte en bicicleta! ¡Ay, sí! ¡Me querido! ¡En bicicleta! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¿Qué m***o es? ¡Esto es m***o visual! ¡M***o visual! ¡Esta nena nena! ¡Jani! ¿Qué onda con esa música? ¡Joder! What the fuck is this? ¡Ah! Ya lo capte Poner tu lasco de lata Me c***o de que los parió No se preocupen la voz si fue hecha por mi Pero volviendo al tema Can your pet O como la mayoría lo conocemos Tu mascota en lata Es un juego que salió en 2010 Y que tomó bastante popularidad a inicios de este año Como muchos sabrán Can your pet Es un juego de una mascota virtual O sea algo así como un tamagotchi Pero de una forma desgarradora Como vieron para los que no sabían El juego trata de cuidar un pollito Para que se mantenga saludable Y más tarde lo sacrificamos para vender su carne en lata Ahí si podríamos decir algo como El hambre mató al pollo O algo así como El pollo murió por el hambre Pero bueno nada más Dejando los comentarios innecesarios de lado Les diré mi opinión de este juego Y también del de teléfono Comenzando por el de computador Existió cualquier cantidad de video reacciones a este juego Como esta Pues entonces vamos a hacer un paseo en bicicleta Paseo en bicicleta Y nos falta poder desbloquear Ya lo ven El juego es bastante malvado Y consiste en una simple broma Mi reacción fue algo así como Lo anterior pero sin hacer tantos comentarios Además este ya es viejo Y con respecto al juego de teléfono Que es bastante más jugable Le diré unas cuantas características Que hacen a este juego adictivo en teléfono El juego de teléfono cuenta con un gameplay más avanzado Al principio es como el normal Y después es mejorar las cosas Y matar a todos los pollos que puedas Con dos finales distintos Te recomiendo que lo juegues Si quieres saber cuál es el final secreto Y eso fue todo Gracias por ver Gracias por los 90 suscriptores Para mi es algo Me despido mis amigos Y recuerden Si el pollo murió fue por el hambre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!